Nelson Palacios, convocado a la Selección Colombia Sub-20 y tendrá que presentarse en la ciudad de Bogotá para el primer microciclo de trabajos bajo el mando del profesor Arturo Reyes. El volante nacido en Apartadó, Antioquia, que pertenece al Atlético Nacional, llegó en el mes de enero al Valle Dupar Fútbol Club por parte del convenio entre ambas instituciones y ha jugado tres compromisos con el profesor John Buckner. La concentración en Bogotá será del 17 de septiembre hasta el 17 del mismo mes y partirá vía aérea desde la ciudad de Barranquilla. Gracias a Dios y al trabajo que se ha venido haciendo, fui convocado a un microciclo con la Selección y bueno, esperemos que las cosas ya se ven muy bien. El viaje sería el día 7, en las horas de la mañana, hacia Barranquilla, ya hay ahí, posiblemente pueda llegar a Bogotá. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!